Música Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta Catedral. Han venido a celebrar conmigo este Día del Señor. A ustedes, hermanas y hermanos que hoy se confirman y que vienen acompañados de sus amigos, de sus padrinos y de sus familiares. Hoy la Iglesia les regala el don del Espíritu Santo. Le da a cada uno el denario prometido. Agradezco también al coro de San Juan Epomuceno que ha venido a celebrar con nosotros. Y también a las niñas y niños de la parroquia de San Juan Bautista en Cadereyta que han venido a servir el altar acompañados de sus papás. A todos, muy agradecido por su compañía. En este domingo, el Señor nos sorprende con su sabiduría. Nos dice algo que no funciona en nuestra lógica. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esto no funciona en nuestros pensamientos. Es cierto, no logramos entender el modo de pensar y de proceder de Dios. Dios, pero Él tiene este modo de actuar con nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos quiere a todos. Dios, dice Él en el sermón de la montaña. Mi Padre hace salir para todos el sol. Todos, sin excepción, recibimos el mismo trato. Dios, Dios nos quiere mucho. Te quiere a ti que te portas mal. Te quiere a ti que te portas bien. Te quiere a ti que llevas muchos años en el camino de la fe. Te quiere a ti que apenas acabas de iniciar tu camino. A todos, sin excepción, nos regala el mismo denario, el mismo jornal, la misma paga. ¿Cuál es ese jornal que el Señor nos da a todos sin excepción? Su Evangelio. El Evangelio de la alegría. Si llegaste en la primera hora o en la última, para todos es lo mismo. Porque todos nos encontramos con la alegría de estar con Cristo. Y esta es para todos sin excepción. Por eso hoy San Pablo dice, para mí, estar con Cristo es con mucho lo mejor. No hay otro regal, no hay otro denario, no hay otra paga, sino estar con Cristo. Y puedes ser el último en llegar, o puedes haber sido el primero. Para todos es el mismo encuentro lleno de belleza, lleno de gozo. Estar con el Señor. ¿Nos basta eso? Ese es nuestro jornal. Como le decimos al Señor en el Padre Nuestro. Danos hoy el pan de cada día. Es decir, danos el denario que necesitamos cada día. Cada día necesitamos llenarnos del gozo de Dios. Él decía en el sermón de la montaña. A cada día le basta con su preocupación. Ustedes y yo vivimos al día. No hay otra manera de vivir. No pueden vivir del pasado, porque ya es pasado. Ni pueden adelantar el futuro, sino viven cada día. Y el Señor nos da nuestro jornal. Nos da la paga de cada día. Nos da el pan de cada día. Lo único que necesitamos. Esto no se puede acumular ni hacia el pasado, ni hacia el futuro. Recuerdan aquel bello pasaje del Éxodo, cuando el Señor les regaló el maná. Dice que el pueblo de Israel colectaba cada día el maná. Y solo por un día. Es así la gracia de Dios. Te basta cada día, cada hoy, cada jornada. Y ahí no hay ni primeros, ni últimos. Es para todos. Confórmate con ese denario. Confórmate con el amor de Dios. Confórmate con el Evangelio. Confórmate con el pan de cada día. Es decir, con el cuerpo de Cristo que se nos regala como alimento. Confórmate con vivir cada jornada con intensidad. No sufras por lo que ya pasó. Ya no lo puedes cambiar ni corregir. Ni te angusties por lo que viene mañana. Si construyes bien este día, el Señor ilumina tu vida hacia atrás y hacia adelante. En la sabiduría divina se nos invita a vivir cada día, disfrutar cada jornada, recibir con humildad el denario que el Señor nos paga. Y que es mucho, porque es el gozo del Evangelio, la alegría de vivir. Es cierto, hay hermanos que soportan el peso del día y del calor. ¿Cuántos hermanos han sufrido y sufren mucho? ¿Cuántos hermanos tienen que batallar en la vida para encontrar un rayo de esperanza? Pero para todos, sin excepción, el Señor regala lo mismo. Hay que conformarnos, aunque a veces salga en nosotros el malestar y la rebeldía. Cuánto bien nos hicieron esos trabajadores que se enojaron, porque expresaron lo que muchos piensan, lo que muchos sienten. No es justo el Señor, dijeron ellos, ese grito de malestar que siempre surge del corazón humano, también el Señor lo recibe. Él acepta tu crítica y tu malestar, pero quiere que también tú lo escuches a Él. No solamente que digas tu impresión o tu sentimiento de fastidio y de coraje, escúchalo a Él. Él dice, ¿acaso no debo ser bueno con todos? Esas palabras derrumban todos nuestros argumentos en contra, pero hay que escuchar al Señor. Hay que recibir con humildad el mismo denario. Pero también reconocer que en la historia de la humanidad, en la historia de la Iglesia, hay muchos que han trabajado más que nosotros. Ahí están los mártires, ahí están los santos, que trabajaron más que nosotros, pero no se quejaron. Estuvieron contentos de servir al Señor. Que Dios bendiga a cada uno, a los que estamos en la catedral, a los que están en casa, a los enfermos y a las enfermas, que diario tienen que gastar su denario de esperanza y de alegría. A todos ellos y a los que sufren, en esta ocasión no podemos olvidar a las víctimas de los sismos que ocurrieron en nuestro país, a las víctimas del huracán Jarvis, para todos ellos nuestra oración, para todos ellos nuestro deseo, que Dios les regale hoy y cada día su denario, que les dé siempre el pan de cada día, que les dé el gozo de vivir en medio de esa grave situación. Hermanas y hermanos, seamos solidarios, comprendamos el dolor, pero también es bueno que estemos de acuerdo con Cristo, porque Dios siempre tiene la razón. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. En cualquier lugar que estés en esa fila, agradecele al Señor, porque el primero y el último reciben el mismo denario, reciben el mismo regalo, se ponen de pie.